A ver, mirando para acá chicos todos, vamos, tiren, tiren. Por lo que agradecemos al señor intendente, a los representantes de nuestra comuna y al gran esfuerzo mancomunado de todos los vecinos por la obra tan esperada y anhelada del hormigonado y la construcción de nuestro bulevar, que embellecen a nuestro barrio. También esperamos la ampliación y el asfaltado de las calles de alrededor del barrio y nos comprometemos a mantener un buen orden y una buena limpieza del bulevar. Muchísimas gracias. Cuando ustedes conforman bien cada barrio con su unidad vecinal, lo que nos permite, con su unión vecinal lo que nos permite, es que podamos hacer actividades en forma conjunta. Nos permite que nosotros podamos otorgarles subsidios o aportes municipales para que ustedes también realicen tareas en el barrio. Por eso que es importante y los convoco a eso. Les agradezco profundamente porque yo sabía que estaba en la vocación de ustedes que hiciéramos este hermoso acto, esta hermosa reunión vecinal. Me ha mejorado muchísimo en el tema del tránsito y la verdad que con las luces y todo, más seguridad y se ve hermosa, quedó muy bonita y muy linda la inauguración. ¿Y a vos te gusta cómo quedó? Sí, a mí me encanta cómo quedó. ¿De qué es lo que más te gusta? Me gusta todo esto. ¡Gracias! En todo, estamos contentísimos, la verdad que el sacrificio de la gente que trabajó con frío, con lluvia, todo un espectáculo, una comodidad, un adelanto muy lindo para el barrio, más seguridad, más todo, así que felicitaciones al señor intendente. El protagonista principal sos vos.